En la noche del domingo, se registró un hecho de sangre en el municipio de Tuluá, donde pierde la vida un conductor de una reconocida empresa de ambulancias. Los hechos se registraron en la carrera 30 con calle 26 con 27 en el barrio Victoria, cuando Olmedo de Jesús Galeano Rincón se encontraba desempeñando sus labores como conductor y paramédico de una reconocida empresa de emergencias de la ciudad, donde fue atacado por sujetos que le cegaron la vida. Se presenta en el municipio de Tuluá aproximadamente a las 7 de la noche, donde una persona de 54 años pierde la vida. Esta persona conducía a una ambulancia de la empresa 911, sector de la 26 con 30, donde allí habitualmente se estacionan estas ambulancias a esperar los servicios. Hasta allí llega una persona, le propina los impactos y es trasladado hasta el hospital, donde posteriormente pierde la vida esta persona. Ya avanzan las investigaciones verificando precisamente las informaciones que pudimos recopilar del lugar de los hechos y así mismo también verificando las cámaras del sector para poder establecer la hipótesis del caso y establecer los móviles del mismo. Las autoridades investigan los móviles y autores de este hecho criminal.